Esta pequeña lleva un año esperando un hígado. Un proyecto de ley busca incentivar la donación de órganos. Si yo en vida deseo ser donante de órganos, solo me puedo arrepentir yo. Más adelante digo, ya no quiere serlo, y eso sí es válido. Álgido debate en el Senado por la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Trabajadores de salas de belleza tendrían que ser vinculados por contrato laboral según proyecto de ley. Crear esa vinculación y que no siga siendo un contrato de arrendamiento. Comisión Segunda del Senado pidió explicaciones a las fuerzas militares sobre accidentes aéreos. Todavía no hay la verdad frente a este tema, y por eso vamos a seguir insistiendo. En Para Contar, el senador Luis Fernando Duque dice al presidente que lo malinterpretaron sobre el congresito. El presidente quería decir que el congresito va a ser una comisión de legisladores que van a trabajar de manera independiente. Les tenemos la respuesta a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Senador Iván Náme nos revela los milagros de su vida. El haber caído de cabeza era gravísimo, pero por haber tenido el casco puesto, pues se redujo la lesión y finalmente no quedó ninguna secuela. De tal manera que también eso es un milagro. La felicidad ahora en las aulas universitarias. El que tiene el malón tiene la palabra. Bienvenidos a esta emisión de NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Si prospera un proyecto de ley del senador Efraín Cepeda para que los colombianos expresen su voluntad de donar sus órganos y esta voluntad quede plasmada en los documentos de identidad, podrían bajar los índices de personas que mueren esperando un donante. Y precisamente uno solo, un solo donante, según el proyecto puede beneficiar a 55 pacientes. En el reverso de la cédula y del pase, quedaría expresa esta voluntad. Yuri Natalia Rojas acaba de cumplir 15 años, pero esta vez tuvo que celebrarlos en Bogotá y no en su natal o iba a Santander a causa de una extraña enfermedad. Cuando yo tenía 10 años, me salió una masa en el hígado. Se trata de miofibroblástico juvenil, una enfermedad que a nivel mundial la padecen solo cuatro personas, siendo Yuri el primer y único caso en Colombia. Ya llevamos prácticamente cinco años con el proceso de esto, de qué se le podría hacer a la niña. Son muchas las personas que, como Yuri, hoy están necesitando de un órgano. Según cifras oficiales, actualmente existen 10.2 donantes por cada millón de habitantes y tan solo en Bogotá 1.245 personas están a la espera de una donación, motivo por el cual el senador Efraín Cepeda, a través de un proyecto de ley, busca que la voluntad de ser donante sea plasmada en la cédula de ciudadanía, la licencia de conducción y el carné del servicio de salud. Si yo en vida deseo ser donante de órganos, solo me puedo arrepentir yo. Más adelante digo, ya no quiere serlo y eso sí es válido. Pero mi familia no puede decir no, él no es donante. Este proyecto de ley será tema de debate en las próximas semanas en el Senado de la República. En esa noticia se le preguntó a los habitantes de Florencia, Ibagué y Valledupar, si están de acuerdo con que la voluntad de ser donantes quede plasmada en sus documentos personales. Los habitantes de Florencia, Caquetá, consideran que plasmar en los documentos la voluntad de donar órganos es una buena iniciativa. Es una idea interesante porque ya uno después de muerto realmente no es mucho lo que sirve. Estoy de acuerdo, puesto que es una manera de identificar cuando la persona fallece y de alguna manera se pueden salvar vidas. En Ibagué, Tolima, estas fueron las respuestas. Sí, totalmente de acuerdo. La donación de órganos depende de cada persona y de la conciencia que tenga cada persona a la hora de ir a donar. En cierta parte no estaría de acuerdo porque en algunas veces el ser uno donante también implica en que también haga tráfico de órganos. Finalmente, en el Cesar, los habitantes son optimistas ante el tema. Me parece que es una buena causa y pues aquellos que estén de acuerdo lo pueden poner de pronto que esté la posibilidad abierta de decidir si uno quiere que esté o no. Hasta para sus hijos, para que sepan que gracias a esa donación aquella persona tiene la vida. Yo estoy dispuesto, el día que me toque, a regalar todo, todo. El debate sobre la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños se trasladó al Congreso en un álgido debate en la Comisión Primera. Lo mejor para un niño es ser criado por una pareja de hombre y mujer. A esta contundente afirmación le salió al paso en defensa de la comunidad LGTBI la senadora Claudia López. Lo que viola nuestra opinión, los derechos de los niños, es que se les niegue de plano la posibilidad de tener una familia solo por el hecho de que esa familia no coincide con la orientación heterosexual. Sin embargo, dice la senadora Vivian Morales que los niños adoptados por parejas homosexuales pueden correr riesgos en su normal bienestar. Que los niños sufren más estrés, que hay una mayor tendencia de confusión respecto a su orientación sexual. Para la Procuraduría, la adopción no debe verse como un derecho fundamental, sino como un mecanismo de protección del menor a tener una familia. La adopción es una medida de protección de los derechos de los niños. ¿Cuál derecho? El derecho fundamental a tener una familia. Actualmente en Colombia, 291 familias esperan por una adopción. Determinar si las parejas homosexuales pueden hacerlo es decisión de la Corte Constitucional. Quienes trabajan en salas de belleza y de estética tendrían que tener una vinculación laboral directa. Les explicamos a continuación de qué se trata este proyecto. Estabilidad laboral con prestaciones de ley es el fin de este proyecto que pretende proteger a los trabajadores de los salones de belleza y estéticas. Lo que hoy está es que cada centro de estética o de belleza, o salón de belleza, lo que hace es arrendarle el pedacito a la persona para que trabaje allí. Según el proyecto, los trabajadores de las estéticas o salones de belleza se asignirían a un horario laboral para recibir un salario, tal como lo indica el Código del Trabajo. Sería mucho mejor con las prestaciones de ley porque uno tiene un seguro, uno tiene una pensión, porque uno acá usted trabaja todo el día, pero no tiene nada de eso. Porque es que acá ganan, es por lo que ellos hagan. La senadora Doris Vega aseguró que el espíritu del proyecto es reconocer la labor de estos trabajadores que hoy no cuentan con una seguridad laboral. Y eso es lo que pretendemos con este proyecto de ley, crear esa vinculación y que no siga siendo un contrato de arrendamiento. El proyecto pasará en los próximos días a ser debatido por la Comisión Séptima del Senado. ¿Qué se dona y se trasplanta en Colombia? Corazones, pulmones, hígado, riñones, intestino y páncreas, y vías aéreas, esófago, tráquea y laringe, y tejidos como córneas, piel, huesos, médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos y tendones. Los últimos accidentes aéreos que involucran aeronaves de las fuerzas militares fueron motivo de debate en la Comisión Segunda. Algunos senadores anunciaron que el debate continuará. Según el senador Iván Cepeda, la Fuerza Aérea Colombiana compra aviones de segunda, los modifica técnicamente sin revisiones internacionales, lo que sería la causa de la seguidilla de accidentes. Y el resultado es que en seis años tenemos 26 hechos muy graves, así que algo está pasando, se trata simplemente de un manejo negligente o de corrupción. Según Cepeda, tan solo este año van unos 40 uniformados muertos en accidentes aéreos. Para la oposición no se descarta que fue una acción bélica la responsable de la caída del helicóptero Black Hood en Antioquia. Todavía no hay la verdad frente a este tema, y por eso vamos a seguir insistiendo para que haya una evaluación técnica por parte de los expertos y que se le diga la verdad al país. Pero otra cosa afirmó el senador Mauricio Liscano, citante también del debate, quien dijo que es improbable la hipótesis del derribamiento y que fue un accidente. Las pérdidas por estos siniestros superan los 600 millones de dólares, por lo que se pedirá a los organismos de control investigar los contratos de los últimos 20 años de la Fuerza Aérea con sus flotillas de aviones. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, participó en un conversatorio con oficiales retirados donde se habló del proceso de paz con las FARC. Construir una paz verdadera es la apuesta de todos los colombianos, así lo aseguró el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, en el conversatorio realizado por Acore. El gran aporte del Congreso es tratar de construir acuerdos para ratificar lo que se haga en La Habana. Por su parte, el senador Iván Duque, en medio de su exposición, dijo que una paz sin amenazas, a secuestros, extorsión, reclutamientos y atentados a la población civil, es el verdadero camino para una paz digna y sostenible. Que haya cárcel para los criminales de la deshumanidad, que haya entrega verificada a las armas, que haya extinción de dominio al dinero malsano, al narcotráfico. Para el general Jaime Ruiz, presidente de Acore, este es el quinto de varios procesos fallidos. Que está poniendo muchos palos en la rueda, en el tema de la justicia, unas posiciones que son muy difíciles de aceptar. El próximo 26 de agosto se cumplen tres años del inicio a las negociaciones del proceso de paz. Un proyecto de ley busca que los policías tengan herramientas legales a la hora de combatir la minería ilegal. Así es, y la iniciativa también plantea la posibilidad de reforestación de zonas devastadas por la delincuencia. Un video expuesto por el senador Jorge Iván Ospina dejó al descubierto cómo ilegales armados custodian personas civiles extrayendo oro ilegalmente. Se observan 200 personas sacando oro, custodiados por hombres armados, que posteriormente y en turno se relevan para sacar el oro de estos espacios, sin ningún tipo de protección, sin pago, sin alimentación, violentados por la BACRI. El senador Alberto Castilla pidió que se controlen las empresas legalmente constituidas. Falta mucho control, falta medición de la contaminación que se viene desarrollando, pero falta también que se reconozcan y se garantizan los derechos de los trabajadores y de las comunidades. Por eso el gobierno presentará un proyecto para frenar la minería ilegal que contamina con mercurio el agua y el aire. La Policía Nacional les da herramientas jurídicas para poder impactar en esa parte del territorio. Lo que salga de la venta de ese oro o el mineral que se haya extraído se va a utilizar para esa recuperación de sus espacios ambientales. En los próximos días se expedirá un decreto donde todos los que extraigan el oro o minerales tendrán que tener licencia ambiental. Más atención para el sector lechero. Fue el llamado de los senadores de la Comisión Quinta. Aseguran que no se puede permitir la ruina de un sector que produce cerca de 720 mil empleos. Esta semana la Comisión Quinta debatió la problemática del sector lácteo que está afectando a cerca de 400 mil productores. Están arruinándose. Cada día son menos porque están saliendo del mercado los productores y el gobierno no tiene políticas para defenderlos. En el último año se ha evidenciado un aumento de importaciones de leche en polvo que sin duda alguna es apenas uno de los muchos problemas que tiene el sector. Hay una baja rentabilidad. A la gente le están pagando absolutamente nada por el litro de leche. Una bajísima productividad. Alto costo de los insumos. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorre, anunció tres medidas del gobierno para enfrentar la crisis. Uno, fondo tripartista. El gobierno, el fondo del ganado y la industria todos aportan. Se busca exportar más leche en polvo, leche líquida y derivados de la leche. Dos, incremento del consumo de leche alrededor del país. A través de una campaña para ayudar que la leche llegue a los departamentos donde hay problemas de nutrición. Y tres, realizar más visitas para que las industrias cumplan con los precios. El Congreso aprobó en el año 2014 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hoy en el ABC le recordamos la importancia de esta iniciativa. ¿De qué se trata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Con esta ley, tanto entidades públicas como privadas tienen la obligación de entregar a los colombianos la información que soliciten y esta debe ser actualizada, accesible y comprensible. ¿Y por qué es importante esta ley? Porque con el acceso a la información se implementa un mecanismo de transparencia que le permite a los ciudadanos acceder a cualquier contenido de su interés para el bien común. ¿Y cómo se garantiza que se cumpla el acceso a la información pública? Toda entidad debe garantizar herramientas electrónicas de manera gratuita y en línea a través de Internet donde se publica la información. También la ley dispuso que se deben instalar mecanismos adecuados para personas con discapacidad visual y auditiva. El senador Luis Fernando Duque aseguró que al presidente Juan Manuel Santos lo malinterpretaron con la creación de un congresito para avalar los acuerdos de paz. De esto y otros temas habló con nuestra directora Azucena Liévano en Para Contar. En este momento uno de los temas prioritarios no solo del Congreso de la República sino del Gobierno Nacional es por supuesto el tema de la paz. Se habla del congresito. Vamos a hablar con el senador Luis Fernando Duque a ver qué opina al respecto. Si es congresito, ¿qué pasa con eso, senador? Averiguando como debe ser, nos hemos enterado que lo que el presidente quería decir es que el congresito va a ser una comisión de legisladores que van a trabajar de manera independiente y que van a tener la posibilidad de reunirse con parte de la comisión negociadora del ARFAR que está en La Habana para lograr estructurar unos proyectos de ley. El presidente no ha querido decir ni mucho menos que va a acabar con el Congreso de la República legítimamente elegido como él y ni siquiera tampoco que va a abrir una compuerta para que aquí se empiece a hablar de una constituyente. Si se diera esa posibilidad, ¿no les gusta mucho a ustedes? No, en absoluto. Yo creo que es que el presidente de la República fue elegido tan legítimamente como nosotros. Es más, a nosotros nos eligieron primero y después nosotros lo elegimos a él en lo que se ha denominado la unidad nacional. Hay una comisión de paz en el Congreso de la República y se está pensando en hacer una comisión para todo el tema del posconflicto. ¿No sería lo mismo, Senado? Me parece que si existe la comisión de paz del Senado y de la Cámara pues que se conviertan en una comisión accidental, plena. Ahora, desde el Parlamento Andino, usted como presidente, ¿qué se le va a aportar a este tema de la paz? Elaborando proyectos de ley marco que vamos a traer a cada uno de los congresos nacionales sobre temas muy sensibles. Hoy, por ejemplo, tenemos ya la primera ley marco sobre movilidad humana. El presupuesto nacional para el 2016. La educación tiene el primer lugar 28.9 billones de pesos, posterior la defensa, después el trabajo. Muchas gracias por estar con la noticiera del Senado. Mis gracias a ti, muy amable. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Un proyecto del Senado busca formalizar los jueces de paz para agilizar procesos y descongestionar los juzgados. La idea es que estos jueces sean elegidos por la comunidad y que sean una autoridad en sus zonas a la hora de resolver conflictos entre los colombianos. Y él pueda decidir y nosotros confiemos en la decisión que él toma. No está basado en lo jurídico, sino precisamente en lo que debe ser la equidad, en la conciencia, en quién tiene la razón. Las decisiones de estos jueces tendrían peso y serían acatadas formalmente tanto como un juez del circuito judicial. Y esto también ayudaría muchísimo a la convivencia y me atrevo a decir que descongestionaría muchísimo los juzgados. El proyecto sería una herramienta para ayudar a resolver conflictos en la etapa de un eventual posconflicto en zonas donde los jueces no están cerca de las ciudades capitales. El artículo 34 de la Ley de Infancia y Adolescencia establece la prohibición de admitir menores de 15 años en algún empleo u ocupación. Los menores pueden, excepcionalmente, desempeñar actividades remuneradas del orden artístico, cultural, recreativo o deportivo. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. Con el fin de incentivar el uso de la bicicleta en la capital, miembros del partido Alianza Verde erradicaron un proyecto de ley en el Senado de la República. El nuevo presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial es el senador Carlos Enrique Soto. Como vicepresidente fue elegido el senador Senen Niño. El secretario general del Senado habló con NS Noticias sobre el proyecto erradicado por parte del gobierno para crear nuevos procedimientos judiciales. Una norma revolucionaria que va a convertir en contravenciones penales, algunas que eran simplemente administrativas. La mesa directiva del Senado condecoró con la orden del Congreso en el grado de Gran Cruz con placa de oro al exsenador y actual embajador de Colombia en Costa Rica, Jesús Ignacio García. Bueno, recibo con mucha satisfacción porque yo le dediqué 28 años de mi vida al Congreso de la República. Una vida en familia, el amor por las plantas y los milagros de su vida son los temas que nos reveló en NS Noticias el senador Iván Leonidas Name. Marisa González nos cuenta. Lo defino como un hombre muy luchador. Es una persona que de verdad es un ejemplo para mí. Honesto, luchador por las causas sociales, una persona transparente que siempre se ha preocupado es por servir. Se preocupa pues mucho por el entorno familiar, se preocupa mucho porque uno esté feliz siempre, trata de no estar nunca de mal genio. Soy un hombre de fe en Dios. De familia política y tradicional de la costa atlántica, Iván Leonidas comenzó su carrera política a los 18 años en Bogotá, ciudad adoptiva que le ha brindado todas las oportunidades, tanto profesionales como personales. El solar nativo jamás se olvida. Yo llegué muy niño aquí a Bogotá, llevo 50 años viviendo en ella y por supuesto es mi ciudad adoptiva y a quien le debo muchos triunfos, éxitos y a quien le he dedicado la mayor parte de mi actividad política. La fe y los milagros hacen parte de la vida del senador Iván Leonidas Nami. Cuando su hija María Clara tenía seis años, fue diagnosticada con cáncer. Los médicos le daban tan solo dos meses de vida. Hoy tiene 27 años y es concejal de Bogotá. Igualmente, dentro de los milagros que él considera que Dios le ha otorgado, fue hace 20 años cuando se cayó de un caballo y por el tipo de caída pudo quedar cuadrapléjico. El haber caído de cabeza era gravísimo, pero por haber tenido el casco puesto, pues se redujo la lesión y finalmente no quedó ninguna secuela. De tal manera que también eso es un milagro. Hace cerca de dos años comenzó a interesarse por el arte de los bonsai cuando su esposa María Clara le regaló uno. Nos contó de esta distracción y diversión y lo que ha sido para su vida mantenerlos. Tienen una técnica oriental milenaria que consiste en detener su crecimiento o hacerlo muy lento y después mantenerlo. Por ejemplo, este es un platanal. Son árboles de plátano reducidos a un pequeño tamaño. Este es un pino azul canadiense. Alrededor de él se configuran paisajes como este que podemos observar acá de un naranjo que tiene una pagoda, que tiene una piedra, que muestra las raíces del árbol, que es una diversión, pero también un respeto por la naturaleza. Mantiene una especie de contacto con la vida, una gratificación diaria que uno recibe con la existencia misma de los árboles en la técnica del bonsai. Este arte es de origen chino. El árbol en sí mismo representa lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Se mantiene pequeño dándole forma, podando el tronco, sus hojas y raíces. Una similitud de lo que para el senador Nami es su familia. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta cómo controla usted el ingreso de sus hijos a redes sociales e internet, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Yo controlo el acceso de las páginas con contenido infantil a los hijos, hashtag NSNoticias. Considero que no se debe controlar, se debe enseñar. El punto es que la familia debe enseñar valores en medio de la sociedad actual. La imposición genera respuestas adversas, crianza con libertad y discernimiento. Participe en el sondeo semanal. ¿Está de acuerdo con que su voluntad de donar órganos quede plasmada en la cédula y licencia de conducción? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Senador Aguilar. Esperamos que arroba Consejo de Estado se tome el tiempo necesario para analizar tan importante decisión. Hashtag Isagen no se vende. Arroba Luis F. Duque. Compartiendo con la presidenta Bachelet, arroba Gobierno de Chile en segundo foro interamericano de presidentes legislativos. Arroba Sofía Gaviria C. Orgullosa de acompañar a nuestros hashtag silleteros y silleteras, patrimonio hashtag colombiano y material cultural. Arroba Paola Holguín. Inteligencia es guardar los principios, no violarlos o negociarlos. Se lo escuché a un monseñor. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre la cátedra de la felicidad? Si no, a continuación les digo, y es que gracias a Andrés Ramírez, un joven bogotano más conocido como el profesor de la felicidad, muchos universitarios están cambiando su forma de vida. Esta es la gente que construye país. Un colombiano de 38 años es el profesor de la felicidad. El reto más grande para mí ha sido ser ejemplo de felicidad y creo que lo que mejor podemos hacer es que todos seamos ejemplo de lo que queremos ver. Andrés Ramírez, un bogotano de familia paisa, quien se califica como un hombre imperfecto, ayuda a las personas a sacar lo mejor de sí para ser felices. Me apasioné porque creo que en la medida en que uno es feliz, construye país, vive en paz. La cátedra de la felicidad se convirtió en una materia electiva que actualmente se dicta en tres universidades. Acompañamos a Andrés en un día de clases. El que tiene el balón tiene la palabra, cuando tú educas para la felicidad, educas por el amor al aprendizaje. De manera que uno de los resultados ha sido que les va mejor en la academia formal. Los estudiantes dicen que la cátedra de la felicidad es el espacio que rompe con la rutina. Uno puede ser feliz a partir de las experiencias que uno va viviendo y sacar como el provecho de eso para uno tener un mejor bienestar. Para Andrés ser feliz está al alcance de todos. Agradecer, agradecer es algo muy importante. Saludar y sonreír, ¿no? Cuando uno saluda y sonríe, transforma una organización, una familia, una relación. Andrés Ramírez, o el profesor de la felicidad, construye país ayudando a la gente a sonreír. Y si usted tiene una historia para destacarlo, invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos puede seguir en arroba noticierosenado y en Facebook como noticierosenado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arroba velascoluicefe. Bien, y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Ser felices. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!